bienvenido al programa de la cocina de don esteban con mi amiga chef keila este viernes 29 de diciembre ya 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 nos quedan dos días más para terminar estos 60 días de aventura con keila así que keila cómo está mi querido don esteban buenas buenas oigan si hoy les traigo una receta más ya casi despedimos este programa la hemos pasado delicioso donde estaban pero usted se hace por ahí en la sala es que a mí me gusta estar con artista porque chef para mí es un artista los cortadores de jamones son artistas y el día de hoy tengo un artista bien conocido bien famoso de honduras que vamos a ahora a descubrir poco a poco se fue muy conocido por sus pintos sus pintos sus pinturas bien diferente y quiero presentar más ni menos más que menos el famoso cicerón conmigo así que bienvenido al programa de la cocina de don esteban con nuestra amiga chef keila un gusto un placer verdad y para mí es un honor estar aquí en este programa por favor el honor es mío más que todo porque escuché tanto de ti a través de algunos emprendedores que conocí a través de de mi primera llegada hace cuatro años vendiendo mis productos españoles y un poco de cultura española también en honduras mezclando un poco con la cultura catracha porque no es tan común de llevar estos jamones estos quesos con nuestra cultura y tratar que sea una cultura también catracha y hemos logrado hacerlo y en todo este camino encontré por ejemplo la familia de oscar y Héctor Valladares que hacen los puros y que me hablaron también de esta historia de esta colaboración que hicieron contigo y eso me gustó porque yo veo que hay gente siempre que apoyan el talento porque sabemos que a veces en algunos países es difícil porque no tiene la misma cultura que podemos tener por ejemplo en europa como valoran el arte y es por eso que es de tener a alguien que ha logrado poner honduras en la mapa primero en latinoamérica pero más que todo afuera eeuu europa estamos conversando afuera del set un poco de lo que tú estás haciendo y quiero que tú compartas un poco con nosotros más que todo primero cómo te vino esta pasión proyectos que tú ha hecho grandes que te volvieron así como famoso y cómo fue un poco tu carrera para motivar también estos jóvenes de crear en su sueño siempre siempre les he dicho a los jóvenes verdad que toda carrera cuesta un poco en el inicio verdad en todo ámbito que se pueda que se pueda comenzar en lo que va a hacer en tu vida pero yo soy de los artistas que desde joven yo dije también me marqué un sueño y el sueño era de llegar a ser cicerón de honduras para el mundo entonces ya tenía la gracias y la meta es cada día más creciendo y creciendo y cada día vas poniéndote una meta una meta y una meta al final yo siempre le digo a la gente el arte o el artista es la única carrera donde no hay jubilación puede ver a 120 años y vas a tener que seguir con el pincel en la mano y seguir trabajando y seguir creando exactamente si tiene creatividad no hay jubilación no para no hay edad no hay edad para eso si te mueras y si paras entonces no es lo que digo siempre la gente no yo veo la gente a veces jubilando todo eso y por ejemplo lo veo con mi suegro él tiene 71 años me dice yo jubilar si jubiló muero yo tengo que estar ahí siempre activo siendo haciendo cosas y eso es un ejemplo de lo que todo el mundo tiene que hacer la gente se pelean yo lo veo a veces en europa a la jubilación a 62 63 pero como tú puedes pensar a jubilar a esta edad cuando todavía tiene fuerza energía por 20 años más mínimo yo digo que la niñez termina los 40 años y empieza la juventud entonces estoy en una de las cosas que siempre discuto con bueno no discuto platicamos con mi esposa es de que yo le digo yo cuando yo tenga 120 años voy a tener una de mis mejores exposiciones todavía me dice usted está peleando con la edad no le estoy pensando en 120 años ya uno pero eso es una forma de energizar te la vida porque la vida es eso la vida es belleza la vida es pureza la vida es emoción cada cada día cada día la vida ya más así hay que disfrutarla claro cada día es es algo nuevo o sea no el ayer fue ayer el hoy lo que pasó pasó y el mañana no sabemos entonces hay que seguirlo disfrutando así que el presente está es lo que vivimos a veces la gente siempre habla en el pasado el pasado pero ya pasó no podemos cambiarlo pero pero es eso es eso es una dinámica que uno agarra desde joven claro es una disciplina es como los deportistas profesionales disciplina disciplina constancia sacrificio y al final mira hablamos de eso siempre estas mismas palabras regresan a la gente que tiene éxito en la vida no hay secreto no tenemos la misma fórmula trabajar duro sacrificio enfoque disciplina y regresamos había había hay un dicho que decía paulo rui picasso gran artista español y que vivió pues toda su vida en francia verdad él decía la única forma de encontrar el éxito es trabajando y no existe otra no existe otra fórmula claro y el que tiene la suerte de poder trabajar de un trabajo que le encanta no es más trabajo no es pasión es pasión correcto para mí es lo que hago yo que hago yo vendo comida yo vendo cosas gourmet fusión gastronomía entonces qué mejor ahora yo hago producciones promoción de talentos porque es lo que a cantar y tengo una fundación también con mi esposa y vivimos disfrutamos de la vida no es trabajo la gente dice pero trabaja mucho no es trabajo estamos haciendo cosas que nos gusta es pasión entonces ya te cambia la dinámica y en el caso de bueno también yo pienso que el chef tiene que hacer lo mismo porque también es un artista mira estabas hablando pero digamos que tú lo vas a ver después cuando vamos a ir a la cocina mira andamos no sé ya casi son 71 programas del 1 de noviembre al 31 de diciembre y hacemos hemos hecho casi como 70 80 recetas dice hay que tener creatividad para inventar cada día cada cada receta diferente hubo una universidad aquí en tegusigalpa que un día me llama el chef el encargado y me dice cicerón nos da espermiso que los alumnos quieren crear un postre cicerón todos los platillos y serán que quieran entonces fue una de las cosas ricas que me ha pasado en la vida como como artista verdad o sea hemos logrado es ese punto de que la gente quiera quiera ver un cicerón quiera comer algo de cicerón quiera vestir algo de cicerón claves que se después es un orgullo porque pienso que para para honduras de tener alguien que que pudo ya primero de exprimir su talento localmente pero más que todo uno lo aprecia cuando sale de su frontera así para que y que la gente afuera aprecian tu arte no eso creo que yo pienso para un artista es lo más lo más bello no es de ser reconocido no solamente en su tierra pero afuera y eso eso es un ejemplo que no importa de dónde vienes y sueños sueños y la meta increíble que sea en mi caso me está pasando algo muy bonito que a nivel internacional la gente hay mayor admiración todavía clave nacional porque el problema de nosotros de los latinos y siempre lo he hecho yo nuestros países la idiosincrasia es de que la envidia el egoísmo y todo eso detiene muchas cosas y pone barreras sobre sobre nosotros mismos como yo le digo a la gente o a los jóvenes artistas o a los artistas lo que hace cicerón es abrir puertas para los demás artistas que vienen porque eso tú eres un ejemplo de es posible gracias mira catracho yo soy catracho lo logré porque tú no lo puedes hacer yo no digo que soy catracho yo digo soy el último príncipe lenca porque soy de una región lenca siempre digo donde voy en cualquier parte del mundo digo soy el último príncipe lenca y para cerrar un poco este año 2023 en broche de oro y también para 2024 qué mensaje tú puede mandar a todos estos jóvenes de honduras que son también artistas que están empezando que sienten que tiene este don de pintar o de hacer cosas artísticas qué mensaje lo puede dar toda esta población catracha bueno yo el mensaje que yo le puedo dar a los jóvenes a los jóvenes emergentes a los a los artistas que ya están a los jóvenes como yo porque al final también yo soy les digo yo soy un artista joven y cada día me vuelvo más claro claro es de que tenemos que aprender a disfrutar tenemos que aprender a valorar lo que tenemos tenemos un país tan maravilloso que hay que disfrutarlo de de tal forma de que como que estuviéramos en el extranjero y hay veces cuando regresamos a nuestro país decimos esto es bello y yo lo que les digo es hay que trabajar duro hay no hay que dejar de tener esa pasión por el arte por la vida por tanto por todo lo que tenemos por nuestras costumbres por las comidas como el jamón es una cosa divina verdad entonces hay que aprovechar eso hay que aprender a valorar lo que tenemos como hondureños y hay que y la otra cuestión es que hay que ver el año que viene como una oportunidad más en la vida porque cada día es una oportunidad más qué bello qué bello qué bello así que mira si no podemos hablar horas y yo sé que que la nos está esperando en la cocina así que vamos a la pausa y vamos después a probar una receta especial bay que martínez así que nos vemos después de la pausa y ¡Gracias! 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 ¿Le gustan las pastas antes que nada? Sí, claro que sí Entonces queda muy bien porque no le había preguntado detrás de cámara aquesta lover también Mi esposa ama las pastas me ha enseñado a que tengo que aprender a comer pastas también Hoy le voy a hacer un especial vamos a hacer unas milanesas pero de berenjana Le gusta estelizado vegetarianes Sí, claro que sí Esto es un plato sin carne hemos comido tanta carne este diciembre todo noviembre Seguimos comiendo carne Hoy vamos a poner ese toque de proteína con las lonchas Que don Esteban está sacando por ahí Mira, Cicero, qué lindo Mira, hay una historia de esta proteína Porque muchas veces la gente dice Que la proteína Tú lo tienes en el pollo En el salmón, tienes 10% Lo que sea, pero la gente Lo que no saben es que el jamón serrano Lleva 30% de proteína Por 100 gramos Así que muchas veces Un deportista que va a hacer, por ejemplo Un maratón, un jugador de tenis Los deportes vienen de largo Necesidades de energía Se hinchan de jamón, curado Y entonces siempre tengo Esta historia, o este chiste Porque nosotros teníamos dos varones Antes y buscamos La hija Y nos salieron los gemelos, dos varones más Así que digo, cuidado con el jamón Mucha proteína Así que Eso es lo que hacemos nosotros De los últimos dos meses Vamos cortando Teníamos la pierna en Navidad Ya la tumbamos Se nos fue Porque ya no hay más en Pricemath Así que nosotros Seguimos cortando El mini jamón Que es la versión mini De la pierna Y así vamos comiendo Comiendo Y ahora estamos llevando Nuevo producto Aparte de los jamones Estamos llevando los quesos Para que la gente También Los chefs especialmente Puedan inventar recetas nuevas Con jamones, quesos Y vamos fusionando Porque Honduras Tiene muchas especias Muchas formas Muchos platos tradicionales Que estamos tratando De comer con Keila Cocina del 1 al 10 ¿Cuánto? Siendo 10 el más alto 3 Muy bien En realidad no cocino Pero me encanta ver Cómo la cocina El orden de la cocina Y todo Para poder Más que todo En los chefs Pero se defiende A veces que se le toca Quedarse solo Pues preparas lo básico Huevito Yo digo que sí Sí, se defiende Algo tostadito Un buencito Estamos platicando Con Don Esteban Aquí tenemos algunas cosas Para estar picando Siempre mantenemos en la refri Como aceitunas Los tomatitos Y más en esta temporada Que se consume bastante Las manzanas Las frutas Así que bueno Vamos a empezar a prepararle Hoy le vamos a dar Esta cena deliciosa A mi querido estrella Que invitado hoy Le voy a compartir La receta de esta pasta Con milanesa de berenjena Que vamos a hacer Vas a utilizar Una berenjena Ya te voy a enseñar El proceso que hice yo Con ella Vamos a utilizar también Vamos a ver Huevitos Pan molido Aceite Para freír Van a utilizar también Pasta Una lata de tomates Ajo fresco Al vaca fresca Vamos a utilizar Unas lonchas De jamón Para servir Y quesito Camembert Producción Dame un vasito Por favor No, no Eso no puede ser Para unirme ya Y también la tablita De aceitunita Y eso La botellita Por favor No, no La producción Eso no puede ser Mirad Preparamos una tablita rica Aquí para comer Gracias Belleza Es que aquí Yo soy el asistente De Keila Así que Un asistente Es como un catador Tiene que probar todo Antes de hacer la cocina Antes de comenzar Antes de comenzar Yo tengo que verificar Que todo está rico Así que Ahí tenemos buenas reservas Vamos picando El vinito para Keila Deja de buscar Este vinito Que tiene que estar por allá ¿Cómo se vive La fiesta Fin de año En la casa De Cicero ¿Cómo es el ambiente? ¿Se cocina? ¿Se remueve todo? Sí, a mi esposa Le encanta mucho La cocina Le encanta mucho Lo que es La comida gourmet Y todo eso Yo Acostumbramos a pasar Una fecha Las navidades Son las que Intercalamos Cada año Digamos Un 24 Lo pasamos En Marcal a La Paz De donde soy yo Y un 24 Lo pasamos Del siguiente año Lo pasamos En Olancho En Santa María del Real De donde es mi esposa De donde es ella Y los 31 Si no lo No lo cambiamos La pasamos En nuestra casa En Tegucigalpa Porque es como Una ceremonia De que el 31 Hay que pasarlo En nuestra casa Y entre nosotros Y no hay que salir de ella Ay que bonito Tener como Crecimos con las tradiciones De nuestros papás Y ahora ustedes Van poniendo Las tradiciones propias De su familia Que lindo Marcal a La Paz De donde viene Mi cafecito Este dedo Perdón Pero ha sufrido De todo En esta temporada Entonces ya llegó Un punto Donde tengo que protegerlo Para que no siga Siendo lastimado Este ha sido El dedo De esta temporada Navideña Ya no pueden más Entonces hoy lo protegimos Para seguir Cocinando tranquila Entonces bueno Antes de irnos a la pausa Si se los mire Le voy a compartir Ya que su esposa cocina Y que ustedes tienen Sus tradiciones Tan lindas en casa Voy a hacer algo rapidito Para quedarme haciendo Esto en la pausa Vamos a pasar por huevo Y luego por pan molido Estas milanesas De berenjena Y que hagamos Este efecto crujientito Las vamos a llevar a freír Y al regresar Salteamos una pasta Súper sencilla Tomatito y ajo Sal, pimienta Y listo Para poder acompañar Estas milanesas Algo sumamente sencillo Express Pero sobre todo delicioso Con mucho sabor Express Regresamos para más Cosas cultivadoras Que a mi me encanta eso Así que regresamos Después de la pausa Ok Estamos de vuelta Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Así que estamos de vuelta con nuestro invitado especial Cicerón y Chef Kayla. Aquí tenemos dos artistas, cada uno en su mundo y a mí me encanta estar enredado de artistas porque es lo que siempre digo, un chef es un artista. Hacer, inventar recetas. El cortador de jamón que nos hace estos platos espectaculares, es un artista. Me encanta porque para mí cada bandeja o tiene cada elemento para la cocina es como la paleta de colores. Y eso es lo que animamos, tú lo ves bien y eso tiene razón porque ya te sale el lado art, pintura, todo eso. El arte ya es igual, en la cocina es igual, uno juega también con los colores, los sabores y ahí donde Kayla siempre nos prepara cosas y yo voy picando, yo voy robando. A ver, Cicerón que viene de una de las tierras más benditas para el café hondureño, uno de los seis territorios más importante. El territorio más importante. Es que no le podemos desmeditar a los otros cinco, tres porque tenemos un café muy bueno. Sí, pero sabes que Marcala tiene esa, esa, bueno vamos a hablar de Marcala, vamos a hablar de mi ciudad natal. Claro. Sí, sí. Sabes que Marcala es como la cuna del café en Honduras porque hubo un señor que se llamaba Max Drauer que en 1911, 1908 fue el que implementó la siembra del café arábigo en Honduras y buscó las tierras de Marcala por la altura que tiene, que es una altura idónea para poder cultivar café. Y los microclimas que se desarrollan ahí también porque ahí podemos encontrar un clima fresco y por las alturas también encontramos otro sabor en el cráneo. Claro, claro. Vamos a ir hablando porque estoy buscando de hacer mi marca de café en Honduras porque como tengo acceso a a las entradas en Priceman, quiero ahora promover una marca de café que sea como Buy Don Esteban, así como recomendado por Don Esteban, que sea una marca catrancha. Claro. Y así que vamos a ir hablando entonces de qué empresa buenas que le interesaría entrar en el proyecto Priceman. Eso porque le puede cambiar la vida. Sí, sí. Priceman es un monstruo, son muy fieles con sus proveedores. Si uno lleva calidad, precios competitivos, uno puede cambiar su vida trabajando con Priceman. Correcto. Así que eso es uno de mi proyecto, hacer una marca de café y una marca de chocolate porque también Honduras es muy conocido por su chocolate. Nosotros con mi esposa tenemos, también es un medio anuncio, ¿verdad? Tenemos eso, nosotros tenemos una marca que es Buy Cicerone. ¿De café o de chocolate? No, no, no. La marca, la marca es Buy Cicerone porque va a entrar un montón de, ahorita estamos en el proceso de formar la, 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 como la compañía o la empresa. Sí, Cicerone es una marca. Sí, sí, ya es una marca. Entonces, ya, ya, ya está la piedra, ya está la piedra puesta en el, en el, en el, en el, la base del, en el proyecto. Entonces, lo que se quiere hacer es, eh, digamos, por Cicerone, eh, digamos, en el caso de las tazas, que también se hizo un proyecto con una de las marcas de café en Honduras. Sí, porque al final, tú, tú llevas tu sello de artista. Te vimos en una campaña de, de una cerveza. Sí, sí, también, que se hizo con las bolsas. Las bolsas. Las bolsas, sí. Las carteras también. Las carteras. Se hizo también una, con una compañía de camisas, se hizo una camiseta del indio Lempira, eh, eh, estilo Cicerone. Es, porque yo sé que es eso, como tú, como lo hemos hablado. Ese es el mercado donde tú puedes desarrollar a otro nivel el nombre Cicerone. Claro. De, de, de tu, de tu lado artístico, así entrar en el mundo de. Y esto por eso. De la ropa, el mundo de las carteras. Claro. El mundo de los reloj, de los coches, muchas cosas. Y por lo mismo, yo siempre digo, mi esposa va a manejar eso porque yo soy el artista. Yo soy el que mancha tela y es feliz, ¿verdad? Manchando tela. Entonces, entonces, yo le digo, entonces, ella es la que se va a encargar. Ella, precisamente, está estudiando marketing. Ya está casi terminando la carrera. Entonces. Pero acércense usted, cada vez es más. Es que como estoy cocinando y yo quiero estar en la conversación. Pero, pero puede que estar ustedes allá picando. Entonces, entonces, esa es el, la dinámica de, 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 de comenzar a trabajar y sí. Y hemos llegado hasta pensar en, 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 en crear un, un, un ambiente de café. Cicerone. Oh. Bien. Ah. Que todo sea Cicerone. O sea, estilo, lo que estábamos hablando del artista en Miami, el artista brasileño en Miami. Así que, él, él se puso. Claro. Adentro de eso, metiendo, voy en todo. Claro. Muy bien. Y ahí, así, como uno ya, después vende su marca. Hasta quiero comprar mi carrito, mi carrito, mi cucaracha, como decimos nosotros, mi, mi boche. Así. Y pintarlo todo como sea, sea una obra Cicerone. Ay, qué bello. Sí, 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 sí. Así tiene que llegar a eso. Hay un restaurante en Tego que tiene un bucito pintado. Sí, sí. Súper bello. No hay idea de eso, pero quedaría. Se miran espectaculares, sí. Claro que sí. Belleza, como ese se ve tan marcado. Como decimos, en el arte no hay límite. No, no. Uno, uno. Las limitaciones se las da uno mismo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a creer y a hacer las cosas como, como, como nosotros pensamos y mejorarlas aún en el, en el proceso de la vida. Sí. Y en el trámite que Kela nos prepara este platito, ¿qué nos viene para Cicerone en 2024? Bueno, mire, eh, ahorita todavía, en el 2023, estoy ya terminando ciertas cosas, ¿verdad? Exposiciones fuera del país, un par de exposiciones fuera del país. Pero para el 2020, para el 2024, perdón, tenemos, eh, bueno, nuevamente exponer en, en Madrid o en Barcelona. Qué bueno, qué bueno. Eh, exponer en París nuevamente. Estoy pensando en Alemania, una exposición en, no sé todavía en qué ciudad de Alemania, porque ya me, ya me, tengo un par de invitaciones de un par de galerías. Qué bonito, qué bonito. Pero todavía no se ha concretado. Eh, lógicamente en Nueva York, que para mí Nueva York es la meca. Claro, es la meca. Es del arte actualmente. Es del mundo. Todo eso por allá es. Es otro nivel, ¿no? Cuando llega Chelsea y todo eso, cuando uno llega allá, dice, es que hasta, como tú sales de Nueva York realmente, es otro mundo. Así es, es el mundo, los artistas. Es un poco como, ahora que están tratando de hacer en Miami, ¿no? Wynwood. Sí, Wynwood. Están tratando. Están tratando de que la ciudad vaya agarrando de ese ambiente cultural. Eso, es un ambiente cultural, ¿no? Y, eh, también tengo Los Ángeles, California. Yo estoy con una galería en Los Ángeles hace, hace un par de años. ¿Cómo tú ves la diferencia entre LA, Nueva York? ¿Tú ves que ya el arte se estaba desarrollando más? Sí, mira, hay cinco ciudades, cinco o seis ciudades en Estados Unidos que son como las mecas del arte en un país tan grande, ¿verdad? Como Estados Unidos, que es Nueva York en primer lugar, Los Ángeles, California, Boston, Chicago, Miami y Houston. Entonces, Miami está creciendo mucho a nivel del arte. Sí, yo pienso, como ves, Art Basel, Art Basel, eso ayudó mucho. En Miami eso es lo mejor, y creo que es el mejor Art Basel que hay a nivel mundial. Sí, porque en Miami es que yo digo siempre, una ventaja de los gringos es que saben hacer el show. Sí, tú llevas Art Basel en Europa o en Asia, ¿no es lo mismo? No pegan bien el plátano que pegó el otro artista. Así que, terminamos. Mira, Cicero, qué honor de tenerte aquí con nosotros. Hay mucho más que platicar con este señor. Podemos hablar horas y vamos a seguir hablando ahora que nos conocimos oficialmente en este programa todos. Y creo que muchas ideas, pues, se puede compartir y, más que todo, otra vez, felicitaciones por lograr uno de tus sueños, porque yo sé que tú tienes todavía muchos otros sueños. Pero esto es un ejemplo, esto es un ejemplo de dos talentos catranchos que tenemos aquí. Los artistas tienen que seguir soñando porque todo es posible. Así que, abrazo, nos vemos mañana. Gracias. Un gusto. Gracias. El gusto es mío, tenerlo aquí en nuestra cocina. Mira, qué honor, qué honor, de verdad. Gracias. 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 Gracias.